Maltios, Heslal, Xpetakwih, Xenito Be, Alhun Libra Sucre, Batsan, Be, Junes Sentao, Maltios, Xivé, Xenito On, Kopja, Arenganeser, Isco, Estados Unidos, Maltios, Xitopak, Tamien, Arengelak, Mishave, Si no hay apoyo, no hay salida, no hay esperanza, pero Maltios, Xivé, Xenito, La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. ¡Gracias!